La verdad, suceden muchas cosas y cuando suceden muchas cosas hay que escuchar las palabras que tienen más historia, más profundidad, la hago corta porque este es un programa de radio y hay muchas voces para escuchar, desde que Cristina dijo que ayer que no se iba a presentar de candidata y vi algunos programas de televisión, bastantes para mi gusto, demasiados, este, fundamentalmente del lado propio, digamos, lo que se ve es que hay muchos, había una periodista que mientras iba leyendo que Cristina no se va a presentar, dice pero ella no dice que no se va a presentar, y este es uno de los principales problemas que tenemos nosotros en la Argentina desde hace varios meses, sino años, que es la falta de diálogo entre los liderazgos, el liderazgo de Cristina y la falta de mediación con la gente. Los que están entre la gente, el pueblo y Cristina, todos quieren llevarse su cuota aparte y entonces es muy difícil discutir a fondo, por eso digo, tomé las palabras de Jorge Alemán, una nota muy breve, en Página 12 hoy, donde dice, Cristina no se presenta, definitivamente, Cristina Kirchner no va de candidata, dice Jorge Alemán. Y bueno, yo soy del mismo palo de él en el sentido de que soy psicólogo, entonces estuve repasando un poco Totten y Tabú, Psicología de las Masas y Análisis del Yo, de Sigmund Freud, y creo que estamos ante una situación muy difícil, sobre todo por la falta de comprensión de lo que Cristina quiso decir y viene diciendo, y lo que hay que hacer, y los intérpretes que tiene, y los que no la quieren. En el año 2019, ella se dio cuenta que no podía ganar, ya había perdido en la provincia de Buenos Aires con Bullrich, con Unidad Ciudadana, entonces dijo, hay que hacer la alianza más grande posible, hasta que duela. Por eso lo puso Alberto Fernández. Pero no lo puso Alberto Fernández por Alberto Fernández, sino porque ella quería que Alberto Fernández trajera a Sergio Massa. Y Sergio Massa fue su aliado durante estos tres años y medio de gobierno. Ahora, y si uno lo piensa desde su ideología, desde mi ideología, digo, qué barbaridad lo que hizo. Pero yo lo que estoy tratando es de comprender lo que hizo y lo que quiere hacer. Que es difícil. Ella quiere reestablecer un pacto democrático. Que en la Argentina se rompió, y que se venía rompiendo, pero que el primero de septiembre llegó a su máxima expresión. Que era, que fue el intento de magnicidio, el intento de matarla a ella. A partir de ahí, se agrandaron todos, porque no hubo respuesta a eso. Entonces se agrandaron todos y ella vio desgranar mes a mes cómo iba creciendo el poder judicial y en los últimos días la Corte Suprema de Justicia. Pero la pelea que ella quiere dar, pero seguramente la debe estar dando con ella misma y hasta con su propio hijo y la gente más cercana, que no termina de comprenderla. Cuando ella se juntó con Melconian, con Richardson y con todo lo demás, dijo, hay que hacer una alianza muy grande porque el imperio ha decidido que se queda con la Argentina. Y en esa alianza muy grande, a la manera de Lula, también quería sentarse y hacer una alianza con la derecha. Claro, esto no cierra ni disfrazándose de gaucho. Y además sin diálogo, sin discusión política. Entonces es muy difícil. Y entonces ahora, lo que viene, corrida ella, vamos a ver si se corre tanto, porque también esta es una dificultad de los líderes, es si se corren y dejan que crezcan sus hijos o sigue custodiando que esto sea así para ver si se logra desarrollar lo que ella dice sin ella. Es un quilombo, pero es así. Esto es, la conducción tiene sus manuales históricos y hay que aplicarlo y hay que entenderlo y hay que comprenderlo, desde lo político, desde lo psicológico, desde lo sociológico, desde todo punto de vista. Entonces, no sabemos lo que puede llegar a pasar. Algunos van a querer resolver la propia. Entonces dice, pongamos a Guado de Pedro, que es nuestro, y que Cristina lo bendiga. Pongamos a Massa y que Cristina lo bendiga. Y seguimos en la misma, la discusión de fondo no se da. Y vamos a una situación de crisis muy grande. Porque así gane Sergio Massa, en representación del Frente de Todos. Gane Milei, o gane Rodríguez Larreta, o no sé quién, otro candidato andará por ahí, no van a poder gobernar. Esto sí es certero lo que dice Cristina. Ninguno, si no se renueva el Pacto Democrático, va a poder gobernar. Porque la situación es insostenible para cualquiera. Va a haber crisis, pero no esa de, va a haber quilombo por el quilombo. No, por las propias expresiones del pueblo que se va a ir dando formas organizativas que van a trascender los liderazgos políticos. Queda abierto. Final abierto. ¿No te gusta el final de esta serie? Bueno, seguramente habrá una segunda temporada. Y así arranca, con una cortinita que va a poner Carlitos Dimare, el salir por arriba de este 17 de mayo.